El incremento de casos de dengue en menores de edad ponen alerta a Lambayeque. Una niña de 5 años falleció tras ser trasladada desde el distrito de Chocope y permanecer internada en el hospital regional. El gerente regional de salud advirtió que los cuadros de dengue se agravan cuando los pacientes se automedican. 5 años y por encima de 80 años, que son los grupos más vulnerables. Por lo tanto, siempre, en el caso de las familias, hay que proteger a estos grupos siempre acudiendo a un centro de salud más cuando posible cuando haya algún síntoma de dengue. Ya son 9 fallecidos a causa de esta enfermedad viral en Lambayeque. En su mayoría eran personas de la tercera edad con enfermedades preexistentes. Otras 15 personas se encuentran graves y hay más de 4.200 casos confirmados en la región. Mientras que en Ayacucho, una menor de 15 años falleció a causa del dengue. El adolescente adquirió la enfermedad tras visitar a su familia en un pueblo del Braem. Presentó los primeros síntomas, pero esperó una semana antes de acudir a un puesto de salud. Por su gravedad fue llevada al hospital regional de Ayacucho, donde falleció. Cuando ya estaba sangrando, la paciente acudió a la estadística de salud. El coordinador de la dirección de Ayacucho advirtió cuáles son los síntomas de alarma. No es dolor de cabeza, no fiebre, dolor detrás del ojo, algunas erupciones en la piel y que tengamos náuseas. Tenemos que ir inmediatamente al hospital o al centro de salud. En Piura se han registrado cerca de 4.000 casos de dengue en menores de edad. Una niña de 12 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa. El segundo caso grave es de una mujer adulta. El hospital ya no cuenta con camas para la atención. Este martes internaron a 24 pacientes. Personal de salud trabaja en la habilitación de un ambiente con 8 camas TUSI. Vamos al detalle, este dato tan preocupante que acabamos de compartir con todos ustedes. El tema de los niños y adolescentes. Casos de dengue en menores hasta el día de hoy, 9 de mayo. En total son 22.665. Uno de cada tres afectado por el dengue. Pero ojo, niños de 0 a 11 años, en el caso de varones 7.901 y en el caso de mujercitas 7.254. Eso cuenta también, Pedro, para los adolescentes. Estamos hablando del rango entre 12 y 17 años y tenemos la cifra siguiente. Siguiente, en hombres 5.039 y en mujeres, adolescentes, 4.471. Como bien ha señalado, es prácticamente la tercera parte del total de los contagios en el caso de dengue. Preocupante.